En el contexto de una nueva edición de la Bienal de Fotografía que se desarrolla en la provincia, el artista plástico Raúl Stolkiner llevó adelante una intervención frente a la Casa Histórica. Sin embargo, el malestar de un peatón llevó a qué derribar a la obra. La intervención consistía, digamos inicialmente, porque ha sido un poco alterada, en bloquear la puerta y las dos ventanas de la casa y luego desbloquearlas. Entonces, un poco quisiera dejar abierto lo que cada uno interprete sobre esto, pero estábamos bloqueándolas con diarios, los diarios que tienen más circulación a nivel nacional y muchos ejemplares de la Gaceta también. El modo en que se comunica puede favorecer u obstaculizar las emancipaciones de un modo o de otro. Entonces, se producían acá las dos cosas. Obstaculizábamos la entrada en un momento y al día siguiente la abríamos. La abríamos con reporteros gráficos, con fotógrafos documentalistas que trabajan casi todos en la comunicación. Bueno, pero alguien enojado se adelantó y tiró abajo toda la pila. Se adelantó y tiró toda la pila abajo, sí. Vino una persona que ya había pasado el día de ayer y estaba enojada y dijo, y bueno, tiró toda la pila abajo.